Estoy indignadísimo con la generación de hoy en día lo que hemos dicho en un montón de videos, por favor, o sea Ningún chamaco alucín salió herido en este video, si te ofendes ve a checarte la mollera Ahí te va, y yo sé que hay gente que nos está escuchando y nos está viendo y va a decir, ah mamadores Y saben qué, no me importa, y va a haber gente que dice, este, apoyo lo que dice este güey, pero tampoco me importa Ahí va, te acuerdas que existe un artista de la chingada que se llama Bad Bunny que a ti y a mí nos cala, ¿no? Es como que si te agarran así y te hacen así, ¿no? Hay un artista, güey, más fachoso, menos talentoso, ni siquiera baila, güey, feo el hijo, o sea, yo no estoy guapo, lo sé ¿Es el que va a venir aquí? No, ¿verdad? No, no, ahorita vamos a hablar de esto, ahorita hablamos de esto Pero, a ver, ya Se están reproduciendo Se están reproduciendo y ni siquiera se, entre ellos mismos, no sé, son como un experimento de, un experimento de laboratorio Bueno, es un artista, güey, que se hace llamar Peso Pluma Es la tendencia, ¿eh? La gente que nos está escuchando y viendo ahorita por el morbo, porque el título de seguro va a decir Peso Pluma Sabe que el artista ahorita está haciendo historia, según lo que he leído Y esto no es porque le esté poniendo flores, estoy diciendo lo que es, güey El güey es el primer mexicano en muchos años que está en el top 5 a nivel mundial O sea, el güey es el quinto artista más escuchado en el mundo, güey, detrás de Miley Cyrus, detrás de Harry Styles, detrás de, de, quien me digas, güey Nada más de 5 ¿Qué canta el güey? Dirás Pues obviamente ópera Sí, algo, bueno, sí Regional mexicano, algo que nos representa, ¿no? Y grabó antes de fallecer, Joan Sebastián grabó 5 álbums con él No, no es cierto, güey Canta asquerosidades, güey ¿Se llama el género? Ahí te va Agárrate porque de hecho te puedes, te puedo tumbar, güey Se llama Corridos Tumbados, güey, el género Güey, ¿qué onda con ese? Lo he escuchado dos veces y hasta la fecha no sé qué chinga O sea, no sé si es, cantan corridos y se tiran al suelo y se caen de hocico o cómo está No, no creo que es tumbados porque refleja que no tienes cerebro, que se te cayó Que traes la mollera tumbada, güey Toma, eh Tu mollera, ahí te va Aquí es tu letra de canción Entonces, ahí te va, ¿cuál es mi indignación? Mi indignación es lo que hemos dicho muchas veces Que la gente, estos artistas, porque también la gente, fíjate O sea, ya conozco como la gente Ay, pero tiene más dinero que tú Sí, güey, tiene más dinero que yo O sea, cualquiera O sea, ese no es el punto El punto es que precisamente Esos artistas que cantan Ellos ya tienen la vida resuelta, Fer Ellos ya tienen 20 casas en cada estado de la República Mexicana Esos güeyes tienen un jet privado Esos güeyes tienen yate Qué bueno, güey, qué bueno No me importa si tienen maestría o no tienen maestría No importa, no la necesitaron Esos güeyes ya tienen su futuro y de su familia A menos que sean muy tontos Lo tienen asegurado, económicamente Y tú sabes que el patrimonio Teniéndolo asegurado, güey Te da para vivir sin pedo Y es que, ¿sabes cuál es el...? De hecho, lo estábamos hablando hace rato Que realmente ya no necesitas tener talento Para poder triunfar en la industria musical El día de hoy Llegas tan fácil a toda la gente Que cualquier cochinada que te venda La vas a aceptar El problema O mi problema En este sentido Es lo que critico yo aquí en la página Es Quienes escuchan esa música Son precisamente las personas Todo lo contrario Lo que logran hacer estas personas Son personas Con pocas aspiraciones Reales Pero mentales Se contradicen Es decir, son personas Que no tienen estudios Personas Que tienen vicios Quieras o no Es más Ahí te van Acabo de publicar Si mal no recuerdo En esta página En un concierto que dio ese güey En la Ciudad de México Si mal no recuerdo Ese peso pluma Hubo un operativo policiaco Para detectar motos robadas 70 motos robadas Se encontraron en el estacionamiento Del baile De ese Dime si o no es una constante En ese tipo de generación Yo te lo he dicho varias veces Mira Y no Mira Una no es Si estamos rucones La neta Si estamos rucones Si estamos rucos Si por eso Pero no es que nos espante Ese tipo de género Nosotros ya O de ese tipo de música Nosotros ya hemos Dicho varias veces En este programa Que Todo esto es un cambio generacional Se tiene que respetar como tal Pero vamos siendo sinceros Vamos siendo sinceros Y yo se los he dicho varias veces Y no hay bronca Que me digan No hay bronca Como que me cuestionen Que que escucho yo Está bien Ya sabemos que escuchan Marisela Rocío Durcan Jenny Rivera Sigo siendo Una Madre de guerra A mi me encanta Marisela Pero a lo que voy es Vamos siendo sinceros Las personas que por lo regular Consumen la banda El reggaetón Los corridos Los tumbados Es personas Son personas que realmente Estudios Limitados Muy bajos Son personas que Como tal Y eso lo hemos visto Porque nosotros Estuvimos en la universidad Y había un maestro Que nos explicaba Precisamente Cual era La razón Por la que la banda Era tan aceptada Por la gran mayoría De las personas Y era Porque la banda El son sonete Y que lo mismo aplica Con el reggaetón Hoy en día El son sonete Que ellos aplican O aplican O la base Musical Como en las tribus Exacto No cambia Entonces realmente Tu oído Lo digiere fácil Si no exiges El sentido Tienes la pura base Métele una Una letra Que pegue Que es lo que pega Te muevo el culo Te lo repego Te pongo en cuatro Te saco Te meto Te Te estrujo El problema El problema El problema es Ese Es a donde voy Que cuando dijimos Cuando criticamos Algunas canciones De banda Es lo mismo De estos corridos Tumbados Particularmente De este morro Que se llama Peso pluma Que ahorita Hay otro Hay otro Que si te dije Oye Y este Que la rola Pero cual es el problema Que estos weyes Hablan precisamente De eso Hablan De que tengo Un chingo De dinero Tengo Un chingo De viejas Tengo Tengo Un chingo De poder Y dices Wey Te acaban De castigar Tres días En tu trabajo Porque llegaste Tarde Porque Porque no voy A demeritar Ningún trabajo Se acabas De fregar Toda la quincena De una noche Si compraste Siete tacos De tripo Y se te acabó Tu quincena No Ya quisieras O sea Entonces Ellos Son los mediocres Los morrillos Pedorros Alucines Que dicen Es que si yo Escucho a estos Artistas pedorros Voy a proyectar Wey Tengo amiga Y amigos En Instagram Wey En Instagram Que sabes Que es pepón En Instagram En Instagram Cabrón Que suben Historias Terminalizadas